¡Suscríbete al canal! Desde la televisión y el cine, guionistas y directores han creado toda clase de estereotipos femeninos. Pero, ¿cómo construyen sus relatos las mujeres? ¿Qué historias eligen contar? Hay mujeres que sueñan, que crean, que realizan. Pero existen ciertos mandatos culturales que se hacen cuerpo y promueven la desvalorización femenina. El cine puede ser un espacio para poner sobre la mesa nuestros derechos, los que están y por los que hay que seguir rodando.